¿Qué tiene el subsuelo? ¡Ay, qué calor hace hoy! ¿Sabes qué debemos hacer? Una casa de lodo para protegernos del calor del sol. ¡Oye, qué genial idea! Hagamos una casa muy moderna con aire acondicionado. ¡Será fantástico! O vivan debajo del suelo, que es fresco y lindo. ¿Cómo que es fresco debajo del suelo? Si hace mucho calor. Ni siquiera tienes ventanas para que pueda entrar la brisa fresca. Estamos protegidos del sol, el calor del día. Nunca lo sientes cuando vives bajo el suelo. Nunca pensé en eso. ¿Siempre estás en la sombra? Así es. Y cuando viene el invierno, la fría nieve y los vientos no se sienten ahí. ¡Oigan! ¿Por qué no vienen a visitarnos? ¡Oh, lo olvidé! Son muy grandes para poder entrar aquí, ¿no? Quisiera poder ver cómo vive debajo del suelo Molly y sus amigos. Sería interesante. Sí, pero no imagino cómo puede ser estar ahí abajo. Estás pensando en lo que yo, ¿no es cierto? ¿Tú quieres ir allá? ¡Sí! ¡Hay que ir! Arriba en el cielo, hasta las nubes y más allá, nos espera la aventura. Nadie puede saber lo que sucederá. Es muy divertido volar y a los amigos saludar. Pintemos un arco iris. ¡Qué felicidad! Yo quiero que conmigo vengas a volar. Es divertido no saber qué hallarás. ¡Sí! El día es genial. Ven a volar. Sé que disfrutarás. Con la imaginación lo lograrás. Y es muy divertido no saber qué hallarás. El día es genial. Atrévete a volar. Llegamos, Mimi. Y tenemos el tamaño adecuado para visitar a Molly en su casa subterránea. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a llevar el globo? Lo necesitamos para regresar. Ah, es fácil. Haremos que se haga pequeño como lo hicimos antes. Muy bien. Ahora hay que ir a buscar a Molly. ¡Molly! ¡Salta donde estés! ¡Vinimos a visitarte! ¡Molly! Espero que esté en casa. ¡Molly! ¿Dónde estás? ¡Molly! ¡Molly! ¿Ustedes llamaron? ¡Vinimos a visitarte! ¡Cielos! ¿Cómo lograron hacerse pequeñas? Es una larga historia. En resumen, nuestro globo nos hizo pequeñas. ¿Eso es en serio? Es en serio, Molly. Porque tenemos un globo mágico. ¡Vaya! ¡Es genial! Ahora iba a buscar alimentos. Adelante. Luego las alcanzaré. Tengan. Necesitan una lámpara y un mapa para encontrar mi casa. ¿Y si nos perdemos? Perderse es parte de la diversión. ¡Qué esperan! ¡No tienen miedo, ¿verdad? ¡No! Enciende la lámpara. Es un mundo fresco aquí abajo. Ahora, ve el mapa para saber cómo llegar a casa de Molly desde aquí. Está bien. Es por allá. Es un mundo muy diferente aquí, ¿no crees? Mira, parece una raíz. ¡Ay! ¡Ay! No sabes lo que te vas a encontrar aquí abajo. Creo que esta no es una raíz de árbol. Es un rábano blanco. Ve si está en el mapa. No, no hay nada como esto. Aunque es enorme. Vamos por el camino correcto. ¿Estás segura, Mimi? Hay otro túnel por aquí, Mimi. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es una cascada sin agua! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Aquí no hay salida. Estoy atrapada. Tranquila, no me voy a preocupar. Solo tengo que hacer una salida. Y ahora, mi cuerpo derribará la tierra. ¡Ay! Y haré una salida. ¡Ah! ¡Una vez más! ¡Ah! ¡Ah! Esta es la última vez. ¡Ah! Ahora, esta sí es la última vez. ¡Ah! ¡Ay! Mejor no lo hubiera hecho. Oye, ¿qué estás haciendo en mi habitación? Lo siento. No fue mi intención. Me perdí. Bueno, si buscas la casa de Molly, ve por ese túnel a la izquierda. Allí está. Siento haberte despertado. Gracias. Kitty, ¿dónde estás? Estoy preocupada. ¿De qué te preocupas, Mimi? ¿Qué pasa? Kitty desapareció y no sé dónde buscarla. ¿Se perdió? Sigue por el mismo camino. Te llevaré a mi casa. Iré a buscar a Kitty. Espero que la encuentres pronto. ¡Cielos! ¿De dónde salió ese túnel? No está en el mapa. ¿Por qué tenía que dejarnos solas Molly? ¡Molly! Estamos bien, Mimi. Vamos para allá. ¿Dónde están? ¡Dense prisa! Estamos aquí. Molly, creo que necesitaremos otro mapa. ¿Dónde está tu casa? No entiendo por qué no la encuentran. Si está ahí, señalad en el mapa. No sabemos leer mapas subterráneos, Molly. ¿Puedes enseñarnos? Vámonos a mi casa y les mostraré todo lo que quieran respecto a vivir aquí. ¡Tú llévanos! No tenía idea de que Molly tuviera una casita subterránea tan bonita. Es linda mi casa, ¿no es así? Queremos saber más de la forma como vives, Molly. Jugaremos a la escuela. Yo seré el maestro y ustedes mis alumnas estrella. Algo que me da curiosidad es cómo encuentras tu casa sin tener lámpara. Tus ojos deben ser más sensibles que los míos. En parte, les explicaré. Esta es mi casa. Yo la construí y he pasado toda mi vida aquí y encuentro mi camino de regreso sin tener que pensar en ello. Aquí estamos ahora. Noten que los túneles se conectan. Así siempre hay aire fresco en cada espacio. Bien, porque el aire fresco es necesario. Es más, no podemos vivir sin él, ¿verdad? Conforme el aire entra por la puerta del frente y llega hasta la de atrás, circula a través de cada uno de los espacios. Veo que también tienes un drenaje y cuando llueve, el agua sigue hacia abajo y los cuartos de arriba no se inundan. ¿Qué otros animales viven en el subsuelo? Al perro de la pradera no le gusta vivir solo y hace casas comunitarias debajo del suelo. Esas casas son muy parecidas a la mía. Y no te olvides de las ardillas. Sí, Mimi. ¿Y qué tal las famosas marmotas? Algunos animales que viven en la superficie hacen una madriguera en el subsuelo para dormir ahí en invierno. Hemos leído de los osos que hibernan. Y las serpientes. Oh, claro, muchas criaturas diferentes hibernan. Si se quedan todo el invierno debajo, ¿entonces qué comen? Pues no comen nada. ¿Qué? ¿Y cómo viven sin comer? Comen y comen y guardan mucha grasa durante los otros meses. Y al llegar el tiempo del frío se van a dormir y viven de esa grasa. Yo no podría hacer eso. Aunque haya desayunado mucho, vuelvo a tener mucha hambre para el almuerzo. Ahora recuerdo que tengo unos bocadillos. Iré a traerlos. ¡Qué maravilla! ¿Qué es eso? ¡Es un temblor! Están cavando el jardín. ¡Hay que salir de aquí pronto! ¡Hacia allá! ¡Corran! ¿Se oye como agua? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Solo podemos esperar salir de aquí en el globo. ¡Molly! Kitty y Mimi, me alegro de ver que están bien. Salta y toma mi mano. También hay espacio para ti, Molly. No, estoy acostumbrado a esto. Estoy bien. Después te veremos en el jardín. ¡Adiós! ¡Adiós! Me asusté mucho de momento. Sí, siento que se inundará tu casa, Molly. Cuando construí mi casa, este era un campo abierto. No había jardines aquí. Pero crecen muchas verduras aquí. Siempre vas a tener mucho que comer. Tenemos que irnos ya a comer un bocadillo. Tengo bocadillos deliciosos para que comamos. Tal vez otro día quieran visitarme. Encantadas, Molly. Las veré mañana, ¿está bien? ¡Adiós! ¡Hasta mañana! Oye, un momento, Kitty. ¿Qué? ¿Qué pasa? Creo que mejor vamos a ver si vive alguien aquí antes de plantar. Bien, revisaré. ¿Aún estás viviendo ahí, Molly? ¿Hay alguien ahí? Bueno, si alguien estaba, creo que ya se mudó. Tal vez no le gustó el clima. Sí, hay mucha lluvia. Chau. ¡Lacen. Chau. ¡Lacen. CC por Antarctica Films Argentina